Que se extiende para recibir a nuestra invitada el día de hoy, porque ya tenemos el desayuno servido, una tremenda actriz nacional que fíjate, revisando un poco así como de su historia, nos encontramos con el tema de que en sus cláusulas de trabajo, porque es actriz, en sus cláusulas de trabajo hay una impresionante, esta mujer no se da besos con nadie, en ninguna teleserie, en ninguna parte del cuerpo, Y es como tan raro, se lo vamos a preguntar a Patti López, a quien recibimos con un fuerte aplauso, bienvenida Patti, ¿cómo estás? Hola, me pillaron volando bajo, pero ustedes son tan simpáticas que dije ya, voy, además hace rato que no aparezco en tele, y está bien, muy bien, pero solo porque son ustedes Oye, tenemos acá unas cosas para pedirte de la tía Lucy, que nos manda, agüita, té, café Estamos regios Yo estoy pegada con ese tema de los... fíjate que nunca se me hubiese ocurrido pedir eso Es una broma Porque es... Ah, es broma Es broma Es broma Ah, lo encontramos como en un artículo de prenda Pero yo hablo mucha tontera Yo estaba así diciendo, pero ya, pero yo dije, perdón, en pura sangre, tú te pegáis tus cacheteos con el Rodolfi, ¿no? Sí, sí Ya, entonces yo no estaba tan loca Con todos los calazos, con Rodolfi, con Luciano, con el Benja Oye, espérate, hagamos un ranking de besos, ya que estamos hablando de los besos Los mejores en Aquelarre con Íñigo ¿Con Íñigo, Ruthia? ¡Primo! ¡Primo! ¿En serio? Primo político, pero primo Nosotros éramos compañeros de escuela, que tenía, no sé, 21, 22 años Guachito rico Y eran unos patos de verdad, así, ya, Íñigo, démosle Y nos besamos ¿Con amígdalas o sin amígdalas? O sea, con todo No, 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 medíamos la pasión y además teníamos mucha confianza, por eso era Sí, guapo, además lindo Lindo Mira, sanitizado Sanitizado Rico, garantizado Sí, buen shampoo, maravilla Ya, Íñigo Rotea en el primer lugar de los mejores besadores Ya, segundo lugar ¿Segundo lugar? Echar la talla Segundo lugar Pa' ver si hemos probado esa foca No, nadie más califica Oh, bejavicuna ¿Por qué? ¿Por fome o beso falso? Porque como era mi primera teleserie, yo no cachaba nada Y como venía de la escuela de teatro en que todos, como tú bien lo sabes Se besan Arrojado y no hay miedo con el cuerpo Y Íñigo le tenía confianza Y era una comedia, nos agarrábamos a patos y nos tirábamos en los sofás Y después, no, ya empecé a graduar todo ¿Y tienes como algún ritual para el tema de los besos? ¿Sabes qué pasa? Oye, toma la mentita Bueno, tú cachas que con los años uno se pone cada vez más mañosilla Yo soy biomagnetista Es algo que aprendí que es una herramienta que yo ocupo con mi familia, con mis amigos Mi padre es biomagnetista Mi mejor amiga Liz es una de las mejores biomagnetistas de Chile Y la verdad, a través de los fluidos, de la saliva, entre otras cosas Tú te puedes contagiar Pero todo el rato Entonces yo... Bien íntimo, Dami Porque una cosa es tocarse y otra cosa es bien íntimo Entonces, por asuntos de la vida, por ejemplo, Reserva de Familia, mi última teleserie Solo tuve algunas escenas con Melo Y bien dosificadas Pero no me están tocando roles como... De la apasionada o del amante Y la verdad, creo que es mejor Creo que lo que haría yo ahora es Si me llegara a tocar un partner así como romántico Le digo, ven a mi casa, te pongo imanes Te hago un rastreo, te limpio y ahí nos ves Y los imanes finalmente sirven para los problemas de salud Sí, pues ¿Tiene algún lugar donde tú estás para buscarte después? O sea, yo atiendo a mis amigas, a mi familia Te puedo recomendar muy buenos biomagnetistas Y claro, lo que hace el biomagnetismo es Nivela el pH Y al dejarlo neutro Hace que todos los microorganismos Que son virus, bacterias, parásitos y hongos Sean eliminados del cuerpo Y el 85% de las enfermedades de los seres humanos Son provocadas por microorganismos ¿Cada cuánto tiempo hay que hacerse una sesión de biomagnetismo Para estar medianamente saludable? A ver, yo me acabo de sanar de una piel o nefritis Que me dio una infección a los riñones Me querían dejar en urgencia una clínica internada Y me neyé Porque yo no consumo Porque podías eliminarlo tú solo Te vamos a preguntar Yo no consumo remedio Y me sané con biomagnetismo tres días Oye, los detalles Sí, por supuesto Porque además es una técnica muy, muy utilizada Y queremos compartir con ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!